buenas tardes aquí tenemos una faja modeladora gym reductora es para hombre o mujer sirve para entrenar que más grasa y calorías por aquí tenemos la misma faja en ustedes lo ancho y que se ajuste en medio si me gusta en medio estanchita aquí la vemos nuevamente ahí nos da unas indicaciones y aquí la ven otra vez que son sus órdenes, buen día